Sí, muchas ganas de ir ya para ahí y empezar una nueva etapa, una nueva experiencia, sobre todo en Cádiz, que es una ciudad muy especial. Sí, bueno, mi familia de parte de madre toda desde ahí, y pues cuando me dijeron que el Cádiz se había interesado en mí, pues fue algo muy especial para mí y para mi familia. Se pusieron muy contentos porque siempre me han seguido desde ahí y ahora tenerme tan cerquita para ellos es un placer. Sí, ahora voy a empezar la carrera de comunicación, convención al periodismo y pues cuando se acabe la etapa del fútbol, pues me gustaría ser periodista. Yo acababa de levantarme y iba a desayunar con mis abuelos y estoy bajando las escaleras y veo un mensaje y digo, ups, esto es muy importante. Entonces pues llamé a mi madre corriendo, la tarde se lo conté a mis abuelos y todos súper contentos y yo me emocioné mucho porque mis abuelos andan ahí y para ellos con placer. Nos hemos quedado segundas, ha sido una temporada muy bonita, lo que pasa que al final de temporada se nos hizo un poco costa arriba y los últimos partidos se nos fueron un poco y ahí se nos fue la Liga. Sí, la verdad es que ha sido muy buena la temporada a nivel personal y espero y deseo que este año sea igual de bueno. Sí, bueno, como han dicho ya mis compañeras presentadas y como nos lo ha planteado el club, el objetivo es subir sí o sí y lo daremos todo para que el objetivo se cumpla. Bueno, pues que los esperamos a todos en el campo, a todos a uno, que estaremos muy agradecidos de ello y que por ellos y por el club lucharemos hasta el final para conseguir los objetivos. Gracias. 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 Gracias.